Ella despidió su amor, le partió en un barco en el mar de San Branco Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que superaría Miles de lulas pasaron y siempre estabas en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Se rompió, mira la maraca, se rompió, a veces se rompen las cosas, es la verdad